A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad del local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salveti. Conduce Marcelo Salveti. Aumento de casos de COVID en Jun, comienza vacunación el lunes. El equipo de gestión de la Intendencia de Rionero realizó evaluación de lo realizado en Casa Donato. Procuran regularizar labor de los quiñeleros. Aumentan los casos de COVID en Jun. Ninguno ha mostrado gravedad como consecuencia de la vacunación y el efecto positivo, indicó la subdirectora del hospital local, la licenciada Natalia Aguilar. Buenas tardes, Marcelo, y a la población. Sí, efectivamente, ha habido un aumento de casos. No se hace el rastreo tan severo como lo estábamos haciendo, pero sí, las consultas por sintomatología respiratoria han aumentado. Y, bueno, se ha aumentado un poco el testeo y, efectivamente, se han detectado algunos casos bien en aumento. Bien, la gente que tiene síntomas, tú me decías, debe consultar y ahí se determina, ¿no? Sí, se sigue haciendo el protocolo del, se viene siguiendo el protocolo del ministerio, ¿está? La persona que está con sintomatología, como ya conoce, con cuadernos respiratorios, ¿está? Debe consultar al médico, ahí el médico dice quién va al RUA, si determina hacerse el hisopado o no. Se le da prioridad, evidentemente, a la gente con factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, insumidos y demás, ¿está? Pero es el médico quien determina el testeo por la sintomatología y los factores que determina, ¿está? No se hace el rastreo familiar ni de contacto como se hacía en un principio, ¿está? Viendo los alineamientos del ministerio a la persona que da positivo, se la aísla si tiene las dosis, dependiendo de las dosis de las vacunas, ¿está? Se la aísla y si el familiar o el contacto no tiene sintomatología, ¿está? Se le pide que se cuide con tapabocas y demás y si está vacunado no necesita hacer el aislamiento. Bien, tú me hablabas también, por otro lado, que se está desarrollando el tema de la vacunación en hogares de ancianos, ¿no? Sí, a partir de hoy se comenzó con la vacunación en hogares de ancianos, se empezó con el hogar Valentín Berezán y otros hogares particulares, dándole prioridad por los factores de riesgo a las personas en comunidad. Finaliza el plazo para el reempadronamiento, el objetivo ha sido incentivar a los poseedores de los vehículos automotores a reempadronar sus unidades en los lugares de residencia, exonerándolos de los costos asociados a este trámite. Es importante recordar que a través de la ley 18.860 se impuso la obligatoriedad de efectuar esta acción en la matrícula como también y con la libreta estableciendo un periodo de tiempo para poder hacerlo. De esta forma, los ciudadanos tienen la posibilidad de transferir o reempadronar en forma gratuita hasta el próximo viernes 30 de diciembre, según nos comunica la Intendencia de Río Negro. A Andrés Sojeda, dirigente de TUCLA, la agremiación que nuclea a los trabajadores de CLALDI, dialogó con Compacto de Noticias sobre la preocupante situación laboral que viven, informando que luego de la negociación pudieron cobrar la mitad del aguinaldo. Buenas tardes, Marcelo. Te cuento un poquito, sí, la situación no es nada alentadora en estos últimos días. Sí, ya creo que el público nos conocimiento, el envío que tuvimos de compañera y compañeros al seguro de paro. Y bueno, esperando la fecha de confirmación del aguinaldo, bueno, nos encontramos con una noticia bastante desagradable por parte de la empresa, el cual nos comunica que no iba a ser efectivo el pago del aguinaldo. Eso tenía fecha para el día 22, el pago del 100% del aguinaldo, donde, bueno, ese mismo día, sin previo aviso, que creo que fue una de las cosas que nos llamó mala atención y nos molestó a nosotros los trabajadores, que el mismo día que los compañeros y las compañeras iban a ir a retirar su aguinaldo, bueno, la empresa comunica que no lo iba a depositar. Y bueno, es así que, bueno, iniciamos negociaciones rápido, nosotros solicitamos la respuesta inmediata a la empresa, la cual no la tuvimos, y bueno, tuvimos la necesidad de habernos obligado a tomar una medida, la cual fue de declararnos en asamblea permanente acá en la empresa. El CAI, bueno, creo que por ahí la empresa reconsideró y, bueno, hizo efectivo el pago del 50% del aguinaldo. El otro 50% estaba en común acuerdo para el día 30, donde la empresa nos comunica que tampoco lo va a ser efectivo, manifestando que no cuenta con la parte económica que habilitaría para ese depósito. Bueno, nosotros mañana, a raíz de todo esto, tenemos una instancia de carácter importante para nosotros, porque es tripartista en el Ministerio del Trabajo, donde, bueno, este va a ser un tema puntual, al igual como va a ser el tema de lo que va a pasar en enero, ¿verdad? Bueno, tenemos eso pendiente, al cual íbamos a hacer un análisis el día 19 pasado. No lo pudimos hacer justamente por encontrarmos con esta situación de los aguinaldos, cual nos daba la garantía para que podamos seguir en el ámbito de negociación, ¿verdad? Más de 2.000 personas ingresaron al balneario Las Cañas en Navidad. Según se informa, el descenso de la temperatura fue un protagonista importante en Nochebuena y Navidad, como fue menor la cantidad de público en la Rambla Costanera en la madrugada del 25, también disminuyó sensiblemente la cantidad de personas que concurrieron al balneario durante la jornada festiva, se indica desde Fraiventos. Según se informa, desde la administración del balneario Las Cañas, fueron casi 2.000 personas las que ingresaron el 25. En horas de la tarde, como es tradicional, la concentración se produjo en la zona de la costanera Fraiventina. Se realizó evaluación de la gestión del equipo de directores de la Intendencia de Río Negro en el Centro Sociocultural Ex Casadonato, aquí en nuestra ciudad, en la jornada de cierre. El Intendente Omar Laflux se refirió al evento para el cual se invitó especialmente la prensa local. Sí, efectivamente, se nos fue un poco largo, arrancamos a las 5, recién terminamos, pero bueno, parecía importante que cada una de las direcciones le presentara a la prensa y a su vez escucharan todos los integrantes de mi equipo de gobierno la cantidad de cosas que se hacen, solamente enfocamos a Jun y la zona rural. Este, ya lo general y Fraiventos ya lo habíamos tratado con la prensa, el problema es que la prensa acá no pudo ir aquel día. Entonces, bueno, aprovechamos porque en definitiva, solamente en la parte de obra, solamente en la parte de calle, carpeta fáltica, de todo lo demás, hay inversión de más de 60 millones de pesos. Y bueno, cada una de las direcciones explicó lo que hace, la verdad. Una alegría poder escuchar tanta cosa que se hace por el departamento. Y bueno, la cantidad de proyectos que hay es importante, porque yo les pido a mis directores, especialmente a los de planificación, que los proyectos hay que tenerlos hechos. Después, en el momento que aparece un financiamiento, hay que poderlo usar. El problema es que si no lo tenés hecho, aparece el financiamiento y tenés que recién empezar a hacer el proyecto. Y bueno, tanto vivienda, como ambiente, como obra, como cultura, como deporte, como política social, la verdad que me voy encantado. Y te queremos recordar que si tienes tu espacio verde, tu jardín, también puedes tenerlo muy prolijo para disfrutarlo con todas las herramientas que te ofrece el agro, bordeadoras y cortadoras de césped, por ejemplo, como también lo último en pesca y camping, debes visitar el agro en 18 de julio y Diego de Jun. Y te recordamos el nuevo servicio que tiene El Fogón, parrilla de restaurar en El Fogón, con servicio de lunch, cafetería, servicio de mozos para eventos, fiestas, reuniones, todos los domingos, además, son de mantas, estilo de smog, vení a probarlas, Montevideo 3529, casi la valleja, tu pedido lo puedes hacer al Fogón 098-317-871. Te estás informando en Compacto de Noticias. Cerramos el año regalando. Ahora puedes ganarte uno de los 50 carritos repletos de mercadería que regala La Proa. Una super promo para finalizar el 2022 de la mejor manera. Vení a uno de nuestros locales y participá. Supermercado La Proa, con su casa central en Ruta 3 y Ceballos, y ahora la sucursal Centro en 18 de julio y Joaquín Suárez. La Proa, hace llegar a clientes, amigos y colaboradores el deseo de un feliz año 2023. ¡Felicidades para todos! Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Jung esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas, coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad, procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Jung y su gente. Municipio de Jung, siempre contigo. El Agro lo invita a conocer su sección de pesca y camping, riles, cañas, señuelos y todo lo que un buen pescador necesita. Novedosos e innovadores kayak, de diferentes modelos, además conservadoras y sillas flasheras. También en herramientas, las marcas más importantes, las útiles hidrolavadoras y para mantener nuestros espacios verdes, cortadoras de césped. El Agro, en la tradicional esquina de 18 de Julio y Diego Jung. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Barracayún, recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas, contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas. Barracayún, ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de Copase, que incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica. Entre otros, Si, por solo 199 pesos más, sumas todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase, de tu lado, siempre. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obanto, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza, consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando, Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Meitor, es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Shung, Gichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy Un asado con amigos. Una excusa para reunirse. Una pausa para degustar un menú delicioso. Parrillada y restaurante El Jogón. Donde encuentra las inigualables pastas caseras. Las deliciosas pizzas, a la pala, redondas o por metro. Chivitos completos. Milanesas, sándwiches calientes, postres, distintas opciones en cafetería. La completísima y reconocida parrilla. Haga su pedido al 4567-3927. El Fogón. Visítenos y déjese tentar. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Seguimos amigos acompañándolos en la jornada de este martes 27 de diciembre. El colectivo de Quiñeleros celebró la aprobación de la Cámara Baja después de un largo proceso de lucha y además consignó que están muy adelantadas las negociaciones en la Cámara Alta. Para la concreción de la iniciativa que pretende regular la actividad de los Quiñeleros, Jorge Morgan, corredor de Freyventos, consideró que para cerrar el año esta es una muy buena noticia. Tenemos la ley ya a partir de ahora del mes de enero ya queda la ley fija de vuelta. ¿Qué va a significar esta ley, Jorge? Y esto va a significar que se va a armar una mesa de negociación como se dice que van varias partes Ministerio de Economía y Finanza, BPS, la Dirección de Letería de Quiñela, los Quiñeleros y la UDELAR que es la otra parte que faltaba. Nos vamos a entrar a conversar y bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es que seamos trabajadores legales, que dejemos de ser trabajadores en negro. Que puedan hacer aportes al BPS. Que podamos hacer aportes al BPS acorde a lo que gana el Quiñelero porque tampoco vamos a pretender que el Quiñelero pague como una empresa pero sí acorde a las comisiones que ganan que puedan tener sus aportes y el derecho a jubilarse cuando tenga su edad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 15%? ¿Ya está resuelto? ¿Es fijo? ¿O eso también está conversando? La ley dice que, bueno, que el Quiñelero gana el 15%. Ese 15% se le saca el IRPF que eso es por ley y se saca el alquiler de la máquina, del POS, vamos a decir. Que para nosotros estamos en duda y lo hemos llevado a la parte legal porque siempre se dijo y creo que hay una parte que está vigente de un decreto que decía que los insumos deben de ser proporcionados por las bancas. Eso está para verse, está en la justicia, todavía no se ha expedido. Creemos nosotros que no tenemos que pagar la máquina porque es un precio muy elevado lo que pagamos. Date cuenta que en el año nosotros con lo que pagamos de máquina nos podemos comprar dos o tres POS de eso, maquinitas de esas. Ahora, si fuera algo más, un precio más acorde a lo que gana el Quiñelero, estaríamos de acuerdo, ¿no? Que se pague menos. Pero estamos ahí, veremos a ver qué pasa. Cierre del año en Merendero del Arbolito, realizó un cierre de año en Merendero y quienes trabajan en esta comisión de forma honoraria del Arbolito en nuestra ciudad que funciona en la sede de San Luis ahí sobre el 18 de julio. La vecina de Juni en referencia al Merendero, Beatriz Chinazo, en su oportunidad dijo a nuestro informativo que en este 2022 que se cumplan los 30 años de actividad ininterrumpida se incrementó el número de familias que concurren a levantar la merienda tarde a tarde siendo más de 40. Actualmente funciona en la sede de San Luis como decíamos y se invita a vecinos solidarios que desean integrarse a la comisión a trabajar y brindar su apoyo. También Chinazo resaltó el aporte precisamente de los ciudadanos de nuestra ciudad y las empresas del medio que están colaborando para que se mantenga el merendero el arbolito. Como informamos oportunamente en Paisandú rige un decreto que prohíbe el uso de pirotecnia y estruendos mayores a 50 decibeles. Desde la coordinadora denominada Pirotecnia Cero se trabajó en una fuerte campaña de sensibilización en Paisandú para que esta fiesta se cumpla el mencionado decreto. Se consultó al referente departamental Sebastián Martínez sobre el nivel del acatamiento. Martínez dijo que si bien hubo mucho menos pirotecnia se comercializó la misma por encima de lo permitido. Martínez dijo que faltó fiscalización de la intendencia de Paisandú. Creo como lo he planteado que un pequeño paso se ha dado se ha concientizado a mucha gente se notó que en la noche del 24 a las 12 de la noche fue mucho menor la cantidad de pirotecnia que se usó pero igual nos queda un trago amargo porque se usó muchísima pirotecnia por arriba de los decibeles que están permitidos y el gran problema creo que se lo plantea a gente del gobierno departamental del ejecutivo debido a que no existió ninguna fiscalización de los puestos por lo cual yo fui hasta uno de los puestos le pregunté si de la intendencia habían ido a fiscalizar me dijeron que nunca había ido gente de la intendencia a fiscalizar nada y el caso por ejemplo de gente muchísima gente que ese sábado a la tarde se contactó conmigo pidiendo información para ver dónde se hacían las denuncias y bueno me volví a comunicar con la intendencia pidiendo que me dieran un número y bueno estamos a 26 ya y hasta ahora no tengo ninguna respuesta porque no se puede denunciar la policía no actúa el gobierno departamental tampoco entonces creo que esa es un poco la pata porque se trabajó mucho en difundir el decreto departamental pero faltó esa pata de la fiscalización para que bueno fuera menor el daño que se provocó el 24 de la noche o sea que se constató la venta de pilotecnia por encima de los 50 decibeles que establece la normativa departamental sí, sí, sí muchísimo muchísimo más arriba de los 50 decibeles eso quedó evidenciado hubieron lugares por ejemplo que se hacen fiestas a fin de año que se usa mucho pirotecnia que no la usaron eso es lindo de destacar y varios lugares que se realizan fiestas que no usaron pirotecnia es lindo de destacar pero bueno está faltando esa pata fiscalizadora de la intendencia para que esto realmente se cumpla como lo que es un decreto de prohibición en el cierre del año realizando un balance y lo actuado en los últimos dos años de gobierno el director de planificaciones arquitecto Hugo Hornos expresó que el Frente Amplio dejó proyectos importantes para ejecutar pero estaban sin terminar por lo cual hubo que trabajar en ellos la administración anterior dejó importantes proyectos que le faltaba algo para culminar no lo decimos a esto con una visión negativa nos llevó sí casi un año terminarlos casi al tema de los PDGS concretamente son proyectos muy grandes interdisciplinarios que implican la contratación de profesionales que a veces no están dentro de la órbita municipal o de consultoras procesos licitatorios que llevan mucho tiempo eran esos montos del PDGS que el intendente decía que no se habían ejecutado bueno realmente es así pudimos culminarlo con gran trabajo y bueno son proyectos que empezaron en la otra administración y van a plasmarse en esta y eso habla bien del sistema político en el Uruguay tanto a nivel nacional como a nivel departamental a nivel nacional estamos viendo lo mismo y lo bueno es preparar muchos proyectos para la próxima administración que venga sea cual sea el signo tenga esa base para para hacer obras concretas para la sociedad así que yo creo que tuvimos un proceso bastante dificultoso durante el año pero nos permite empezar el 2023 con muchos proyectos ya terminados con licitaciones ya adjudicadas y otras para adjudicar próximamente o sea quiere decir que va a haber muchas obras y tú puedes ser parte del centro comercial si tienes un emprendimiento una iniciativa una idea puedes acercarte al centro comercial industrial de Jun porque siempre es sumar beneficios está ubicado en 18 de julio 1686 Casi Artías puedes consultar por los beneficios que te ofrece el centro comercial al 099665511 y te recordamos la promo de fin de año de la proa te puedes llevar uno de los 50 carritos que regalan la proa repletos de mercaderías imperdible está en sus dos locales esperándote la proa en local central en ruta 13 Ceballos y en su sucursal centro 18 de julio y Joaquín Suárez te estás informando en compacto de noticias cerramos el año regalando ahora puedes ganarte uno de los 50 carritos repletos de mercadería que regala la proa una super promo para finalizar el 2022 de la mejor manera vení a uno de nuestros locales y participá supermercado la proa con su casa central en ruta 13 Ceballos y ahora la sucursal centro en 18 de julio y Joaquín Suárez la proa hace llegar a clientes amigos y colaboradores el deseo de un feliz año 2023 felicidades para todos trabajo integración y desarrollo definen a municipio de Yung esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas coordinación y articulación con instituciones educativas sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente municipio de Yung siempre contigo El Agro lo invita a conocer su sección de pesca y camping riles cañas señuelos y todo lo que un buen pescador necesita novedosos e innovadores kayak de diferentes modelos además conservadoras y sillas playeras también en herramientas las marcas más importantes las útiles hidrolavadoras y para mantener nuestros espacios verdes cortadoras de césped El Agro en la tradicional esquina de 18 de Julio y Diego Yung Si ya nos visitaste sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros tanto para estudio como para entretenimiento si aún no nos conoces te decimos que también contamos con artículos de informática pendrives tablets cartuchos y toners y por supuesto para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías hay muchos peluches para elegir Pencil librería y papelería nos encanta recibirte desde siempre la riqueza la ha generado la tierra y la producción y desde nuestros inicios hemos apostado a estar junto al productor apoyando la pujanza de nuestra zona somos Barracayun recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos realizamos maquinación de semillas contamos con insumos para el agro en general venta de fertilizantes curado e inoculación de semillas Barracayun ruta 25 kilómetro 25 teléfonos 4567 2487 y 4567 y 4567 5811 nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de copase que incluye asistencia veterinaria asistencia informática asistencia escolar información 24 horas asistencia vehicular para auto o moto asistencia legal y también psicológica entre otros si por solo 199 pesos más sumas todos estos beneficios extras a los que ya tenés no te lo pierdas copase de tu lado siempre los momentos difíciles pueden llegar dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fudebreu Bando que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos respeto confianza consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos Empresa Fudebreu Bando Martiriné Esquina Rivera asesórese por el teléfono 4567 2505 Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria el agro y la construcción contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica somos representantes exclusivos de accesorios y torchas trafimet además de electrodos y alambres sideral Meitor Vitori Alonso y Plama Vitori Alonso y Plama Servicio de encomiendas Llegamos a todas las localidades Reparto a domicilio Cartas Encomiendas Giros y Contrarreembolso Salto Paisandú Praiventos Tacuarembó Chung Gichón Piedras Coloradas Quebracho Orgoroso Algorta San Javier Nuevo Berlín Vitori Alonso y Plama Servicio de encomiendas Ágil Rápido y Seguro Más información en www.grupovitori.com.ui Un asado con amigos Una excusa para reunirse Una pausa para degustar un menú delicioso Parrillada y restaurante El Fogón Donde encuentra las inigualables pastas caseras Las deliciosas pizzas A la pala Redondas O por metro Chivitos completos Milanesas Sándwiches calientes Ostres Distintas opciones en cafetería La completísima y reconocida parrilla Haga su pedido al 4567 3927 El Fogón Visítenos Y déjese tentar Seguí con toda la información A través de Compacto de Noticias Continuamos compartiendo Compacto de Noticias En el mediodía de Alternativa A la radio comunitaria de June Este lunes se habilitan dos vacunatorios En nuestra ciudad contra el COVID Así lo adelantó a nuestro informativo La licenciada Natalia Aguilar Subdirectora del Hospital de June A partir del lunes 2 de enero Se comienza la vacunación para la población en general Dándole prioridad a la primera semana Los mayores de 80 Y personas con factores de riesgo Inmunocomprometidos y demás Se debe destacar que la quinta dosis Se da a partir de los 6 meses Que haya tenido COVID O que haya recibido la última dosis de vacuna La cuarta dosis Tendría Bien, está pensado para personas mayores de 80 En principio Los primeros días La primera semana Sí se va a dar el cronograma a conocer En los medios de comunicación Pero bueno, la primera semana es para mayores de 80 Pero Es de destacar que bueno Las personas que se quieran acercar Con factores de riesgo Y demás Se le pide que respeten un poco el cronograma Pero si hay otras personas Que se acercan A vacunar Se las va a vacunar De igual manera Se va a ir dando Como se vio En los esquemas de vacunación De forma escalonada No necesariamente Tienen que ir No se va a agendar A la gente Tienen que acercarse A los vacunatorios Van a estar funcionando Los dos vacunatorios A la vez El de Cami Y el de la lucha Que se encuentran En el hospital Concretamente en el centro de salud Está Natalia, ¿no? En el centro de salud Efectivamente Bien Y se va a seguir vacunando Con los esquemas Para pediatría y demás Se sigue vacunando El esquema de vacunación También Normalmente O sea, van a funcionar En el vacunatorio De la lucha De centro de salud En dos consultorios a la vez El del esquema Para las vacunas normales Y para COVID Bien Si bien ha habido Un aumento Como tú me decías No ha habido Ninguno De gravedad O con síntomas Complicados, ¿no? Por el momento No Por el momento No hemos tenido ¿Ah? Igual de otras maneras O sea, lo que seguimos pidiendo Es que, bueno Que la gente Que esté con Con síntomas O se tapa boca A consulte Y obviamente Hay que tener cuidado De las personas mayores Y con factores de riesgo Felizmente Hasta el momento No hemos tenido Registro De persona Grave O tener que internar Por COVID Eso nos da A que pensar Que efectivamente La vacuna Ha hecho Sus efectos Y bueno Invitamos a la población A continuar Con la vacunación Es de destacar Que las personas Que no se han dado La tercera Cuarta dosis Pueden acercarse A dárselas también La mala gestión De la empresa Ha derivado En esta situación Preocupante Indicó Andrés Ojeda Dirigente De la agremiación De trabajadores De Claldi A Compacto de Noticias Hoy prosigue La negociación Entre la Federación Láctea El Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social Y los representantes De la empresa Es que Como te contaba Patrero No hemos entrado En un análisis Para el día de enero Quizás La empresa Pueda haber adelantado Algo Pero nosotros No podemos entrar En un ámbito De negociación Para De seguro De paro Para el mes de enero Hasta que no partemos Con otras garantías Que creemos nosotros Que son fundamentales Y necesarias Como no es menor El pago de la guinaldo Que Muchos de nosotros Los trabajadores Como le manifestamos A la empresa No necesitamos Para cubrir Este Justamente Un compromiso Que teníamos Este Iban de la mano ¿Verdad? A la guinaldo Nosotros teniendo La garantía De Por parte de la empresa Sobre lo que nosotros Tenemos hoy Por hoy Este Después estaríamos abiertos A negociar Lo que Lo que sería Enero ¿Verdad? Por lo tanto Los compañeros Que están en seguro En el mes de enero Estarían ingresando Nuevamente A A la planta ¿Y en qué es lo que Aduce la empresa En cuanto a este tema De la guinaldo? Lo que nos dice Es que no Que no cuenta Con Con los fondos Como para Para poder Cubrirlo Este Nosotros consideramos Que Que El guinaldo Es algo Que se sabe Desde siempre Que nos corresponde ¿Verdad? Algo que se genera Quizás Este Una de las De las molestias Más grandes Que tenemos Son los tiempos De aviso Yo creo que Una empresa Seria Como Como lo es Claldy No creo que Maneje Los tiempos A último momento Este Me parece Que no No fue Considerado En ese tema Este Así que bueno Justamente Veremos a ver Como Que es lo que Le para La distancia Del día de mañana Y ojalá Que sea Algo favorable Bien Esta situación Para recordarle Un poquito A la audiencia Como Desemboca Que la empresa No tenga Los fondos Necesarios Y parte Todo Justamente De De Muchos años Atrás Que Cuando arrancó Esto Fue De más a menos La empresa En lo económico Este Con el tiempo Fueron un poco Cayendo un poco La venta Otro Otro poco El El mercado Interno Pero creo que Ese no fue Un agravante Sino que El agravante Este Se deserlaza Por malas gestiones Malas inversiones Que han habido Hace muchísimo tiempo Muchos años Acá en planta Nosotros los trabajadores Somos conscientes Somos Somos realistas Desde De lo que se ha vivido Años atrás Este Que no se ha sido Cuidadosos Consideramos nosotros Cuando los tiempos Han sido buenos Y bueno Hoy por hoy Nos consideramos Y nos sentimos Rehenes De toda esta situación Porque Hemos escuchado Y a veces La gente No está Verdaderamente Enterada De fondo De la situación Y a veces Nos juzgan A nosotros Como los trabajadores Como Como los malos De la película O los que Somos Verdaderamente Creo que Como deciste Causantes Exactamente Así que Bueno Esperemos Que esto Que esto Tenga un desenlace Favorable Para Para los trabajadores El día El día de mañana Y bueno Si no Veremos A ver Como Como sigue Este 24 de diciembre Hubo 60% Menos de consultas Por quemaduras De niños Y niñas En la puerta De emergencia Del Pereira Rosel En Montevideo Según datos Preliminares Del centro De quemados El 80% Son primero Quemaduras Intradomiciliarias O sea En su casa Después es El agua caliente Como factor Primordial Y dentro Del agua caliente El termo Y el mate Siguen siendo Los reyes De las quemaduras Esta campaña Que estamos haciendo Llevamos 7 años Haciéndolo Y lo llamativo Es que mantenemos Más o menos Las mismas cifras O sea Que Eso es lo que nos preocupa Hemos bajado En algunas Como son Por ejemplo Los juegos artificiales En este contexto Los especialistas Llaman a los adultos A tener especial cuidado Ante accidentes domésticos Sobre todo En momentos Donde los niños Pasan más tiempo En los hogares Por el fin del año escolar Si tengo ollas Y estoy cocinando Y tengo los mangos Para afuera Van a golpear Lo van a tratar Lo van a tratar De agarrar los panchos Que están adentro Y se va a caer A su vez Si hago brazas Que es normal Que hoy día estemos afuera Y hagamos una fogata Ya sea Para sacarnos el frío En la noche O para hacer un asado Y no apagamos bien Las brasas Se van a quemar Si expongo a los niños En horario Que son de las 11 A las 3 de la tarde Se van a quemar Y si los niños Manipulan Un fuego artificial Se van a quemar O sea Que son todas cosas Que los padres Pueden evitar Sin ningún tipo De problema La intendencia De salto Lanzó temporada turística 2023 Bajo la consigna Verano termal El intendente Andrés Lima Destacó beneficios En hotelería Gastronomía Y combustible Que ya están vigentes Y se mantendrán Por lo menos Tres meses Tiene la posibilidad De que si Permanece O se aloja Tres noches En realidad Va a pagar dos Y a esto sumarle Los beneficios En materia de IVA Recordemos que Para esta región Del país Hasta el mes de marzo Está dispuesto IVA cero Es decir No se paga IVA En hotelería No se paga IVA En gastronomía En esta zona Del país Por tanto Aprovechar Esta instancia Para realizar Una invitación A todos aquellos Uruguayos Que de aquí A los primeros días De marzo Quieran venir A nuestro departamento Disfrutar Del destino Termas De los centros Termales De los parques Acuáticos Aquamanía En Daimán El parque acuático De termas De salto grande Disfrutar De nuestra costanera Disfrutar De una variada Gama De propuestas Que desde esta región Se ofrece Al turista uruguayo Argentino Y brasilero Y le recordamos Que Jun tiene Una empresa De larga tradición De trayectoria Nacional e internacional Como es Meitor Es la solución En insumos De óleo hidráulica Y soldadura Para la industria El agro Y la construcción En todo el Uruguay Aquí en nuestra ciudad Meitor Está en Asensio 2056 Teléfono 4567 2358 Te estás informando En Compacto De noticias Cerramos el año Regalando Ahora puedes ganarte Uno de los 50 carritos Repletos de mercadería Que regala La Proa Una super promo Para finalizar El 2022 De la mejor manera Vení a uno De nuestros locales Y participá Supermercado La Proa Con su casa central En Ruta 3 Y Ceballos Y ahora La sucursal centro En 18 de julio Y Joaquín Suárez La Proa Hace llegar A clientes Amigos Y colaboradores El deseo De un feliz año 2023 Felicidades Para todos Trabajo Integración Y desarrollo Definen a municipio De Yung Esfuerzo Y dedicación En cada una De las áreas Asignadas Coordinación Y articulación Con instituciones Educativas Sociales Y deportivas Para viabilizar Proyectos Que embellecen A nuestra ciudad Procesos De participación Ciudadana A través De los presupuestos Participativos Estamos trabajando Y vamos a seguir Comprometidos Con una gestión Eficaz Y transparente Por Yung Y su gente Municipio de Yung Siempre contigo El agro Lo invita a conocer Su sección De pesca Y camping Riles Cañas Ceñuelos Y todo lo que Un buen pescador Necesita Novedosos E innovadores Kayak De diferentes Modelos Además Conservadoras Y sillas Plaseras También En herramientas Las marcas Más importantes Las útiles Hidrolavadoras Y para mantener Nuestros espacios Verdes Cortadoras De césped El agro En la tradicional Esquina De dieciocho De julio Y diego Jung Si ya nos visitaste Sabes que en Pencil Encuentras todos Los útiles escolares Y la más variada Selección de libros Tanto para estudio Como para entretenimiento Si aún no nos conoces Te decimos que también Contamos con artículos De informática Pendrives Tablets Cartuchos Y toners Y por supuesto Para que los más pequeños No se vayan con las manos vacías Hay muchos peluches Para elegir Pencil Librería Y papelería Nos encanta Recibirte Desde siempre La riqueza La ha generado La tierra Y la producción Y desde nuestros inicios Hemos apostado A estar junto al productor Apoyando la pujanza De nuestra zona Somos Barracayun Recordamos Que comercializamos Cereales Y oleaginosos Realizamos Maquinación de semillas Contamos con insumos Para el agro En general Venta de fertilizantes Jurado E inoculación De semillas Barracayun Ruta veinticinco Kilómetro veinticinco Teléfonos Cuarenta y cinco Sesenta y siete Veinticuatro Ochenta y siete Y cuarenta y cinco Sesenta y siete Cincuenta y ocho Once Nuevo par de servicios De multiasistencia Para socios De copase Que incluye Asistencia Veterinaria Asistencia Informática Asistencia Escolar Información Veinticuatro Hores Asistencia Vehicular Para auto O moto Asistencia Legal Y también Psicológica Entre otros Si Por solo Ciento Noventa y nueve Pesos más Sumas todos estos Beneficios extras A los que ya tenés No te lo pierdas Copase De tu lado Siempre Los momentos difíciles Pueden llegar Dale tranquilidad A tu familia A través de Empresa Fuebre Que tiene el servicio Que tiene el servicio En el que cuidamos Todos los detalles Para honrar A tus seres queridos Respeto Confianza Consulte nuestros Planes previsionales Y los convenios Con que contamos Empresa Fuebre O Bando Martiriné Esquina Rivera Asesórese por el teléfono Cuatro cinco seis siete Veinticinco cero cinco Meitor Es la solución En hidráulica Y soldadura Para la industria El agro Y la construcción Contamos con un capacitado Equipo humano Y una flota De camiones Que llega a todo El litoral oeste Y centro del país Con gases industriales Y una variada Línea de productos De soldadura E hidráulica Somos representantes Exclusivos De accesorios Y torchas Trafimet Además de electrodos Y alambres Sideral Meitor Vitori Alonso y Plama Vitori Alonso y Plama Servicio de encomiendas Llegamos A todas las localidades Reparto a domicilio Cartas Encomiendas Giros Y contra reembolso Salto Paisandú Praiventos Tacuarembó Shung Gichón Piedras coloradas Quebracho Orgoroso Algorta San Javier Nuevo Berlín Vitori Alonso y Plama Servicio de encomiendas Ágil Rápido Y seguro Más información En www.grupovitori.com.uy Un asado con amigos Una excusa para reunirse Una pausa para degustar un menú delicioso Parrillada y restaurante El Fogón Donde encuentra las inigualables pastas caseras Las deliciosas pizzas Las deliciosas pizzas a la pala, redondas o por metro Chivitos completos Milanesas, sándwiches calientes Postres, distintas opciones en cafetería La completísima y reconocida parrilla Haga su pedido al 4567-3927 El Fogón Visítenos y déjese tentar Seguí con toda la información A través de Compacto de Noticias Último tramo de Compacto de Noticias Amigos En la jornada de martes 27 de diciembre Recordamos que Jun tiene su diario Su diario digital Simplemente usted debe ingresar A www.portaldesjun.com.uy Puede seguirnos por las redes sociales Instagram, Facebook o Twitter Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras Gracias al cierre del Brow El dólar 38.40, 40.80 Compra y venta Euro 39.81, 44.60 Peso argentino 005, 035 Real brasileño 7.10, 9.10 Compra y venta respectivamente Llega el informe del tiempo Para conocer el pronóstico De las próximas horas a cargo de Rubén Reyes Hola Marcelo, buen mediodía Hoy martes amaneció en Jun Una jornada fresca con cielo algo nuboso Se ha registrado una temperatura mínima hoy De 14 grados a la hora 6 El tiempo hoy continuará templado a cálido en la tarde Se espera para hoy martes una máxima de 30 grados El cielo estará nuboso y algo nuboso Para mañana miércoles Comenzará la madrugada fresca Evolucionando a cálido y caluroso en la tarde Se espera hacia la tarde de mañana miércoles Un pasaje de nubosidad con lluvias escasas y aisladas Mínima para mañana 14 grados Máxima 32 Hacia el día jueves se espera un leve descenso en las temperaturas Nubosidad variable mínima para el próximo jueves 12 grados máxima 28 Los días siguientes viernes y sábados Se esperan temperaturas en ascenso Tardes calurosas Para el viernes una máxima de 33 grados Y para el sábado una máxima de 34 grados Sin precipitaciones Vuelve a desmejorar nuevamente hacia el día domingo A partir del mediodía El domingo primero con lluvias Y tormentas aisladas Fue este uniforme de Inumetschun Estación Agrometeorológica Saludos y buena jornada Muy completo como siempre Tu informe a Rubén Reyes Desde la Estación Agrometeorológica local Cosa que agradecemos Y le agradecemos a ustedes Por estar sintonizándonos Muchas gracias Que tengan una excelente jornada Aquí finaliza Compacto de noticias Y la más completa información local Departamental y nacional Con la conducción De Marcelo Salveti Cerramos el año regalando Ahora puedes ganarte uno de los 50 carritos Repletos de mercadería Que regala La Proa Una super promo para finalizar el 2022 De la mejor manera Vení a uno de nuestros locales Y participá Supermercado La Proa Con su casa central En Ruta 3 y Ceballos Y ahora la sucursal Centro En 18 de Julio Y Joaquín Suárez La Proa Hace llegar a clientes Amigos y colaboradores El deseo de un feliz año 2023 Felicidades para todos Trabajo, integración y desarrollo Definen a municipio de Yung Esfuerzo y dedicación En cada una de las áreas asignadas Coordinación y articulación Con instituciones educativas Sociales y deportivas Para viabilizar proyectos Que embellecen a nuestra ciudad Procesos de participación ciudadana A través de los presupuestos participativos Estamos trabajando Y vamos a seguir comprometidos Con una gestión eficaz y transparente Por Yung y su gente Municipio de Yung Siempre contigo El agro lo invita a conocer Su sección de pesca y camping Riles, cañas, señuelos Y todo lo que un buen pescador necesita Novedosos e innovadores kayak Si ya nos visitaste Sabes que en Pencil Encuentras todos los útiles escolares Y la más variada selección de libros Tanto para estudio Como para entretenimiento Si aún no nos conoces Te decimos que también contamos Con artículos de informática Pendrives Tablets Cartuchos y toners Y por supuesto Para que los más pequeños No se vayan con las manos vacías Hay muchos peluches para elegir Pencil Librería y papelería Nos encanta recibirte Desde siempre La riqueza La ha generado la tierra Y la producción Y desde nuestros inicios Hemos apostado a estar junto al productor Apoyando la pujanza de nuestra zona Somos Barracayun Recordamos Que comercializamos Cereales y oleaginosos Realizamos Maquinación de semillas Contamos con insumos Para el agro en general Venta de fertilizantes Curado e inoculación de semillas Barracayun Ruta veinticinco Kilómetro veinticinco Teléfonos Cuarenta y cinco sesenta y siete Veinticuatro ochenta y siete Y cuarenta y cinco sesenta y siete Cincuenta y ocho once Nuevo pack de servicios de multiasistencia Para socios de Copase Que incluye Asistencia veterinaria Asistencia informática Asistencia escolar Información Veinticuatro horas Asistencia vehicular Para auto o moto Asistencia legal Y también psicológica Entre otros Si Por solo ciento noventa y nueve pesos más Sumas todos estos beneficios extras A los que ya tenés No te lo pierdas Copase De tu lado Siempre Los momentos difíciles Pueden llegar Dale tranquilidad a tu familia A través de Empresa Funebreo Bando Que tiene el servicio En el que cuidamos todos los detalles Para honrar a tus seres queridos Respeto Confianza Consulte nuestros planes previsionales Y los convenios con que contamos Empresa Funebreo Bando Martiriné Esquina Rivera Asesórese por el teléfono Cuatro cinco seis siete Veinticinco cero cinco Meitor Es la solución en hidráulica y soldadura Para la industria El agro y la construcción Contamos con un capacitado equipo humano Y una flota de camiones Que llega a todo el litoral oeste Y centro del país Con gases industriales Y una variada línea de productos De soldadura e hidráulica Somos representantes exclusivos De accesorios y torchas Trafimet Además de electrodos y alambres sideral Meitor Vitori, Alonso y Plama Vitori, Alonso y Plama Servicio de encomiendas Llegamos a todas las localidades Reparto a domicilio Cartas, encomiendas Giros y contrarreembolsó Salto, Paisandú Friventos Tacuarembó Shung Gichón Piedras Coloradas Quebracho Orgoroso Algorta San Javier Nuevo Berlín Vitori, Alonso y Plama Servicio de encomiendas Ágil, rápido y seguro Más información en www.grupovitori.com.u Un asado con amigos Una esposa para reunirse Una pausa para degustar un menú delicioso Parrillada y restaurante El Fogón Donde encuentra las inigualables pastas caseras Las deliciosas pizzas A la pala, redondas o por metro Chivitos completos Milanesas, sándwiches calientes Postres, distintas opciones en cafetería La completísima y reconocida parrilla Haga su pedido al 4567-3927 El Fogón Visítenos y déjese tentar